María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que allí me quiero quedar. Muy cerca de Él, que allí me quiero quedar. Hace 15 años, en este día, pues ella vería por primera vez la luz del día. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarme! En ti, en que naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz el día nos dio. ¡Levántate de mañana, mira que ya amaneció! Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. ¡Para venirte a cantar, con la música del cielo! ¡Con claras miles y flores, este día voy a adornar! ¡Hoy por ser tus quince años, te venimos a cantar! ¡Un aplauso fuerte para Marlene! ¡Muchísimas felicidades, Marlene, a ti, a tu familia, a todos tus amigos, tus familiares aquí presentes! ¡Que Dios los bendiga a todos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Venimos cada mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que naciste nacieron todas las flores En la fila del bautismo cantaron los ruiseñores La bella amaneciendo y a luz del día noció levantarse de mañana mirar que me amaneció Hoy que comenzamos y se me da gozo mi cariño y mi amor Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!